En días como hoy, es muy difícil abstraerse de la corriente informativa que inunda todo con la tragedia que vive el país a partir de lo sucedido con el submarino Ara San Juan y del dolor que acompaña a las 44 familias en forma directa y millones que vivimos esto con impotencia y profunda tristeza. Sin embargo, el programa que aborda temas de medio ambiente, ecología, desarrollo sustentable debe continuar analizando cuestiones que se están dando, más allá del impacto informativo que nos envuelve. El recién llegado Ministro de Agricultura, Echeverre, hombre que viene de la Sociedad Rural Argentina, salió en defensa del glifosato. Esto sería entendible si se hubiese hablado de ese agrotóxico en términos de un mal necesario y con cierto criterio técnico. El problema es abordar su tratamiento con liviandad y superficialidad. De sus declaraciones se podría inferir con ironía que es hasta nutritivo y energizante. Mientras que en Europa se desaconseja o se prohíbe su uso, y es cuestionado en gran parte del globo, hay pedidos también de limitarlo en América Latina. El titular de la cartera agrícola alude a un centenar de premios Nobel que hablan de su carácter inocuo y que denominarlo agrotóxico es una manera agresiva y tendenciosa de mencionarlo. Lo compara con el veneno para cucarachas y otras perlitas. Muchas veces hemos dicho que estamos llenos de opinólogos, que las redes sociales lo demuestran a diario, que los medios de comunicación no se quedan atrás, con imprecisiones, generalizaciones, arbitrariedades y estereotipos. Por eso esperamos que quienes tienen responsabilidad directa en temas de alto impacto estén a la altura de las circunstancias. Ni el glifosato es un complejo vitamínico, ni se lo puede comparar con el veneno contra insectos. Se trata de hacer un análisis profesional y detallado de sus propiedades, de sus contraindicaciones y de sus riesgos. Y eventualmente dosificar el modo de utilización si es que fuera imprescindible. Le avisamos al ministro que según datos que aportaron algunos científicos, la maleza ya está mostrando resistencia a ciertas dosis de glifosato. Por lo tanto, el riesgo sería potenciar la dosis. En los laboratorios globales ya deben estar buscando alternativas tanto más peligrosas que ese producto. Desde este pequeño rincón solamente pedimos responsabilidad y prudencia y contar hasta 20 antes de tuitear al viento.